De mañana La juventud que creció En la década de los 70 Y de los 80 Como un ideal de emancipación Y de transformación de la República Dominicana Es una cosa diferente De la que se vivía en ese tiempo Y lo que quiero Socializar con ustedes es esto ¿Qué pasó Con el movimiento de izquierda en la República Dominicana Que se pasmó Que dejó de crecer, que no tuvo trascendencia Que fue derrotado Que desapareció prácticamente Y no ha dejado ninguna Ideología, ninguna utopía Nada que perseguir De cara a transformar la República Dominicana Hasta La consecuencia tal de que en República Dominicana Se vive una Sola forma de pensar La forma de organizar la sociedad Que es a través de la democracia representativa Que nos damos ahora Y hasta hemos perdido la capacidad de cuestionar Este Capitalismo brutal Que se ejerce Hacia el interior de la sociedad ¿Qué ustedes piensan que pasó? ¿Qué le pasó a la izquierda? Yo le comentaba A Sócrates Creo que detrás de cámara Hace un momento Bueno, cuando Vladimir Presentaba las noticias En relación a Ecuador Y a este decreto Que debió de ser Dada de baja O derogado Por el gobierno Lenín Moreno Por las manifestaciones De los indígenas Y de una parte importante De la sociedad De ese país Y ante todo esto Yo le hacía la pregunta Y le decía Pero ven acá Nosotros vemos en diferentes países cercanos En América Latina En Sudamérica Que se han El pueblo se ha estado manifestando Y en República Dominicana Pasan cosas Pasan cosas Vienen cosas Van cosas Y la gente está como En un Yo siempre digo Como en estado de hibernación Es que Nos tienen sumido A todos A una parte importante Entonces ahí entra el rol O ese grupo O esos Ideales De Los izquierdistas O de la gente de izquierda Que tiene una visión diferente A lo que es el capitalismo A lo que es Este sistema De partidos políticos Tradicionales De nuestro país Que han quedado No sabemos dónde Pero se han disminuido O se han desaparecido Los que quedaban Y pues Si ustedes conocen De algún grupo Que quede todavía En ese sentido Podrían citarlo acá Entonces Sencillamente Han desaparecido En el tiempo O el sistema propio Los ha consumido Esto es lo que podría decir En relación al tema Mira Cuando tú lees Las teorías De este idealismo comunista Tú dices Caramba Pero que cosa tan bonita Qué cosa tan perfecta Pero tú Implementar Eso Esa teoría En la realidad De Del ser humano Esa brecha Esa diferencia Fue lo que la izquierda Dominicana No pudo encontrar Para poder Insertar Esos conocimientos Esa prédica Esas creencias En la realidad Del pueblo Dominicano Y al no tener Esa capacidad De poder Concatenar Con la sociedad Dominicana Pues simplemente Han desaparecido Y otros Pues Lo que hicieron Fue que se hicieron Más burócratas Y se acomodaron Sí Pero qué pasó aquí Hay una situación En la República Dominicana Y es la siguiente El comunismo Se basó en un eje Claramente establecido Rusia China Cuba Sí Eso fue el eje Sí Qué pasa Que los grupos De izquierda Los partidos De izquierda Dominicanos Se centraron Mucho En el apoyo De cada una De esta De estos tres Componentes De un solo eje Sí Y entonces Se comenzó a hablar Del pro chino Del pro Rusia Del pro cubano Y eso comenzó A crear Una situación De enfrentamiento Ideológico Que incluso llegó A enfrentamientos Bastante serios Claro Porque eran diferentes Maneras diferentes De enfocar el marxismo De enfocar el comunismo Pero al fin de cuentas La filosofía La política Y la economía Del marxismo No cambiaban No claro No cambiaban Ni en Rusia Ni en China Ni en Cuba Claro que no De hecho Hoy día Cuando ya la economía No está Porque hasta China Que es el gigante Está ahora Queriendo parecerse Al imperialismo O sea A un De hecho Lo practica Exactamente De hecho Lo practica Lo está practicando Ahora Tú dirás Bueno ¿Y qué pasó? Los tiempos Han cambiado Ha habido Un La glasnov La perestroika Acabó con Rusia China Comenzó a ver Que podía Mantener Un cierto nivel Ideológico A pesar de cambiar El estatus quo De la economía China Y de diseminar En todo el resto Del mundo Sus criterios Y su economía Sobre todo Y China Hoy por hoy Es un gigante Que tiene A Estados Unidos En jaque Es un desafío Tan en jaque Lo tiene Que los americanos Le deben muchísimo Cuarto a China Oigan eso Pero como China Haber logrado Mantener Esas Esas Ideologías Y esa manera De ser En lo que es Su estado Y en su gente Y llegarse En el sitial Más alto En estos momentos Casi por encima De Estados Unidos A nivel económico Es un gran logro Si pero eso Eso no se debe Ni a la filosofía Ni a la política Del comunismo Del socialismo Eso se debe A la propia Idiosincrasia Del pueblo chino El chino De su forma de producción Como yo lo reflejo Exactamente El chino Es un individuo Fíjense En una ocasión Juan Bosch dijo Cuando se refirió A la calidad De los carros Olada Si dijo Rusia está condenado A fracasar Está condenado A fracasar Y la gente se puso Comenzó a decir Que Juan Bosch era loco Estaba loco Que oye No tenía Más razón Nadie tenía más razón Que Juan Bosch Que era lo que él decía Una potencia mundial Que intenta enfrentarse Al poder más grande Del mundo No puede tener Y diseminar En el mundo Un producto Con tantas Deficiencias Técnicas Como era El carro Olada Lo primero Que el carro Olada tenía Era un guía Que no había Quien lo manejara Tú manejabas Un carro Olada Y tú levantabas Más músculos Que Arnold Schwarzenegger Pero es verdad Yo tuve un carro Olada En mi época Y era Lo que él quería decir Era lo que ellos rifaban Sí Sí Era lo que rifaban Porque era lo que Más barato conseguían Pero lo que te quiero decir Es eso El problema es ese Entonces ¿Qué pasó con la política La política El socialismo El comunismo Con los grupos Aquí Se diluyeron En discusiones Estúpidas Vanas No fueron capaces Nunca De crear un proyecto De Político Que fuera Que la gente Lo Lo Se diluyeron En discusiones Y en problemas Personales Se diluyeron En no querer Cambiar Con el signo De los tiempos De Rusia China Y Cuba En su momento Al día de hoy El mundo ha cambiado Sí pero Lo que anhelo Lo que Disculpenme que te interrumpa Lo que pasa es que se está acabando No, no, no Lo que me preocupa Es esto Yo digo No es que uno añore Que haya un sistema Comunista implantado En el país O sea Lo que pienso es Cuando te pones a mirar Las otras manifestaciones Políticas que existen En toda América Latina Y en Europa también En todas partes Existen Partidos progresistas Que es Como motor Los partidos De izquierda El comunismo Identificarse ya como Partido comunista Es una aberración No es algo que tenga Cabida En la En la política De hoy Pero sí existen Los partidos liberales Que pudieran Significar Un contrapeso A toda esta Democracia pragmática A todo este capitalismo salvaje Que está Impreso en toda la sociedad Entonces nosotros Ni siquiera tenemos eso Sócrates Pero según tú ¿Qué pasó con la izquierda dominicana? ¿Qué ha pasado? Está ahí todavía la izquierda Yo pienso que no fue capaz De adecuarse A los nuevos tiempos La izquierda dominicana Durante 12 años Se acostumbró A actuar Desde la oscuridad A enfrentar a Balaguer Desde un lugar Donde no había Él cae en el año 1978 Cuando sale El gobierno Que entra Antonio Guzmán Luego Juego de Blanco Esa izquierda No fue capaz De elaborar Un discurso Que fuese capaz De sustentar El gusto De la población Incluso Los dos grandes Intentos que hubo Que fue El de Roberto Santana A través de la UPA Lo recuerda Unión patriótica Antiimperialista Correctamente Eugenio Vargas Era uno de los dirigentes De la UPA De los dirigentes Principales A nivel nacional Y también Junto con eso Estuvo el grupo De Don Sergio Danilo Medina Que era El MPD El MPS Que fue El ala intelectual De la izquierda En su momento La otra grande Aspiración Que hubo Y pienso Que no Fueron capaces Desapareceron No conectaron Con la sociedad Pero el gran problema Fue Mire En 1974 Carlos Rangel Un venezolano Que luego No fue No es este Que fue vicepresidente Con Chávez Si no Este era otro Político y escritor Carlos Rangel Escribió un libro Que se llamaba Del buen salvaje Al buen revolucionario En ese libro Él planteaba Que el gran Problema de la izquierda Latinoamericana Era que andaba Siempre buscando La culpa De lo que pasaba En otros Que nunca hicieron Una mirada interna Nunca hicieron Una mirada interna Una introspección Y lo que ustedes Manifestaban Que también Cuando han tenido Alguna oportunidad Se han acomodado Exactamente Los de aquí Se acomodaron Los que se fueron A Estados Unidos No a nivel local A nivel local Pero claro Claro que sí No se han acomodado Si Hicieron Se acomodaron Bastante Hicieron Hicieron De la Hicieron De ese Ese pleito Con el gobierno Hicieron un Método De convivencia Claro Y luego se convierten En más capitalistas Exactamente Bien Bueno Vámonos a una pausa Vámonos a una pausa Comercial Regresamos en breve En este momento Especial Vámonos a una pausa Veracad En este momento Sigue Especial